Hola amigos, soy el congresista Alejandro Cabero y quiero mandar un afectuoso saludo al distrito de Jesús María y a su alcalde Jesús Galvez quienes hoy están celebrando 60 años de creación de este hermoso distrito de nuestra capital el mayor de los éxitos para ustedes desde el Congreso de la República